Denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles, en las calles con Jerry Vergés. De las mentiras, yo creo que hay oportunidades en las cuales uno puede mentir sin dañar a la otra persona, es como proteger sus sentimientos, entonces yo creo que las mentiras están bien en ciertas ocasiones. Hay veces que está bien mentir porque, pues no sé, para qué le vas a decir algo que la va a lastimar, mejor ya no le dices y las cosas no se descomponen. Porque igual depende, porque hay personas que son muy dramáticas, entonces imagínate que tú le dices una pequeña mentira y ya se te va. Hay quienes cargan con la culpa y hay quienes les da igual. Es que, te digo, o sea, son mentiras pedosas, a veces nosotros hacemos con nuestra familia, con nuestros amigos, entonces no puede decir si está bien o está mal. Que es mala, no es honesta para una persona, no es ser honesto contigo mismo, que no son, no son, no son personas que se pueden confiar, ¿no? ¿Tú has mentido? Sí, muchas veces. Demasiadas. Uy, bueno, es un poco complicado, ¿no? Creo que ante todo siempre hay que hablar con la verdad y ser honestos, ¿no? Aunque sea un poco complicado o sea, o duela, siempre es mejor hablar con la verdad. Bueno, creo que en algún momento todos lo hemos hecho. La gente que miente, pues tiene unos valores muy bajos, ¿no? No tiene sus valores bien cimentados, y eso va desde la familia. Entonces, desde pequeñitos debemos de enseñarles a no mentir para que sean buenas, unas personas ya con el ejemplo, predicar con el ejemplo. Exactamente. ¿Has mentido alguna vez? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Hay diferentes tipos de mentiras, obviamente. Pues ya ves las que decimos piadosas que al final de cuentas son mentiras, ¿no? Porque después de que dices una mentira, sale siempre la luz, la verdad. Bueno, la verdad ya ni la pena vale acordarse de eso, porque te frustras, te amargas y no tiene sentido. La vida continúa. Y la gente que mintió es a la que después mal, le va muy mal. ¿Usted te ha mentido? Mentiras piadosas, cuando hay que justificar algo ante un pequeño o un niño, que son cosas que no, sin importancia. Hola amigos, como acaban de ver y escuchar, la mentira nunca va a dejar nada bueno. Pero es de humanos decir mínimo una mentira piadosa. Comunico por ustedes, Jerry Verges, y recuerda, no te calles en las calles. No olvides dejar tu like y compartir. Nosotros continuamos con nuestra programación. ¡Suscríbete al canal!